Si quieres tener tu propio servidor de Minecraft, entra a serverminer.com y consigue un 10% de descuento con el código MASSI. Podrás crear tu propio mundo y pasártelo bien con tus amigos. ¡Hola, platanitos! ¿Qué tal? Soy MASSI, bienvenidos a Minecraft, estamos en un nuevo video de Bedwars y platanitos. Bienvenidos hoy a mi primera partida en este minijuego. Nos encontramos aquí en el servidor de Hypixel. Y bueno, básicamente esto es una especie de Bedwars por lo que me han contado, pero bueno, lo único que tenemos que cambiar es el huevo este de dragón por una cama. Así que bueno, vamos a ver qué tal sale esta primera partida. Sé que el minijuego se ha hecho bastante famoso, pero bueno, nunca había podido jugar a esto. Y bueno, me lo habéis pedido un montón, así que hoy os traigo esta partida. Así que bueno, dejarme en los comentarios cualquier tipo de consejo o de lo que sea, ¿vale? Cualquier tipo de, yo que sé, de ventaja o de estrategia, ¿vale? Porque así, pues bueno, podré sacar mejores partidas ya que ahora, ¿vale? Quiero subir más minijueguitos después de haber estado tanto tiempo sin subir nada básicamente interesante en el canal, ¿vale? Así de buenas a primeras, lo que puedo notar que es diferente es que antes, por lo menos en CubeCraft, cuando tú hablabas con el aldeano se te abría como una especie de menú de estos de tradeo, ¿no? Aquí no, aquí es como si abrieras un cofre, con lo cual no tengo que arrastrar los ítems en plan de aquí a aquí, no, no. Yo pincho y ya me lo da y eso está muy bien. Por cierto, parece que soy el equipo de color verde porque tengo ya la armadura equipada. Así que bueno, yo voy a intentar un poco repetir lo que viene siendo todo lo que suelo hacer en un Edward, pero esta vez haciéndolo aquí en Hypixel, ¿vale? Voy a ir aquí al centro, voy a intentar equiparme, voy a pasar de lo que sería proteger la cama en este caso y a ver qué tal no sale. Puede ser que salga una buena partida, puede ser que gane, puede ser que sea un fail, pero lo que es es que es mi primera partida sí o sí, o sea, es la primera partida que juego en esto. Así que ahora pues un poco intentaré comprender de qué trata este minijuego porque no he visto ningún vídeo ni nada, o sea, por eso os digo que podríais decirme, yo qué sé, consejos o ventajas o cualquier cosa así interesante, ¿vale? Y nada, a ver qué tal sale esta primera partida. La verdad es que todas estas semanas, todos estos meses, no es que no haya estado pendiente del Minecraft ni de los suscriptores ni nada, sino que simplemente pues ha sido un periodo de, ¿cómo decirlo? De relajación, ¿vale? A ver si puedo mejorar, eh, vale, no, no, no se consiguen cosas aquí con los diamantes, ¿no? Iron, 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 gold, espérate, y esto de aquí, eh, je, 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 ah, vale, aquí, vale, iron foge, eh, ble, 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 vale, esto es para mejorar la velocidad. Y el siguiente son cuatro, vale, 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 perfecto, perfecto, ya voy comprendiendo esto, compadero. No es que haya estado un poco pasando de los suscriptores ni nada de eso, o sea, porque aún así, aunque yo últimamente no he subido, a ver, tampoco he subido Skyward todos los días, pero sí he subido más Skyward y tal y cual, eh, la gente me sigue diciendo, no, es que este canal antes molaba y tal y cual, ya, pero es que, no sé, los tiempos han cambiado, no, no quiere decir que, que no me guste jugar ni nada de eso, sino que, no sé, apetecía intentar hacer otras cosas y tal, y, no sé, la verdad es que ahora mismo me encuentro con ganas de volver a subir lo mismo, de intentar volver a levantar el canal, porque, a ver, está claro que, aunque yo suba Roleplay, por ejemplo, y sí tenga visitas, ¿vale? Cuando yo subo, a lo mejor, un vídeo de Skyward o subo cualquier otro mismo juego, pues ya no tiene lo mismo que antes, ni tiene las mismas visitas y tal y cual, pero a mí eso, pues, a ver, no es que no me afecte, a ver si me afecta, ¿no? Me gustaría que todo fuera mejor, claro está, pero sé que es normal, ¿no? Porque después de haber estado tanto tiempo, básicamente, pues sin hacer nada interesante, sin haber estado dando bola a los suscriptores, sin haber hecho directos, ni, no sé, sin haber estado pendiente de vosotros, pues es normal que luego, pues, el canal baje, que no haya tanto apoyo, que ya, pues, no sé, que no haya tantos suscriptores que sean reconocibles y tal y cual, que, al fin y cabo, es culpa mía, entonces, bueno, no es que esté triste, pero me gustaría, eso, volver a recuperar lo que fue algún día el canal y, bueno, pues, hay que empezar, pues, primero trayendo cosas que pueden gustarle a la gente, por ejemplo, estos minijuegos, ¿vale? El amarillo de ahí, o no ha salido, o yo no sé, porque es que, a ver, yo estoy aquí en el centro, ¿vale? Yo estoy aquí pillando cosas y tal y cual, todo lo que tú quieras, pero, eh, no sé, yo me esperaba aquí más salseado en el centro, viendo que esto es Hypixel, y que siempre, en todos los minijuegos, suele haber aquí 8000 personas dándose de joyas, tío, me sorprende que aquí esté yo solo, pero bueno, oye, mejor, porque así me equipo con todas las cosas estas que hay, que supongo que las esmeraldas son las cosas chetadas y el diamante solo para mejorar y tal y cual, entonces, con eso, más que suficiente, compañero, ¿pa' qué decirte que no, sabes? Y, bueno, pues, me gustaría, eso, que se volvieran a suscribir un montón de personas, a ver, no las personas que se suscribieron en algún momento porque decían subir Skyward o PvP y me puse a subir Roleplay y tal y cual, no, o sea, hombre, a lo mejor algunas volverían y tal, pero, digo, de volver a llamar la atención de esas personas y que encuentren un motivo para suscribirse, hostia, que viene ese hombre ahí, con diamante y todo, a mi canal, ¿vale?, entonces, pues, me gustaría eso, subir lo que la gente está pidiendo ahora mismo, lo que a la gente le interesa y así, pues, todos contentos, mami, a tuve este hombre, este hombre viene demasiado motivated, ¿eh? Vale, 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 vale Vale, 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 boom Madre mía, chaval, no seré yo Madre mía, el gobierno como como, ¿eh? Madre mía, más se ha vuelto, chaval El chile se habrá quedado en plan, madre mía, los hacks que lleva ese hombre, no, no, a ver, compañero Yo, lo que son hacks Yo no tengo hearts Mira, hay espadas con afilado Vale, vale, perfecto, perfecto Y ahora aquí, supongo que puedo mejorarme Cuatro esmeraldas, la espada de diamante con afilado 1 Oh yeah, motherfucker Vale, espérate, esto no me deja ponerlo Ahí está, perfecto, vale, y ahora armadura ¿Cómo la puedo mejorar? No, esto no, esto es melee Aquí, armadura, vale, vale Me da pantalones y botas, pero ¿Por qué no? Ah, sí, oh, vale Me lo mejora automáticamente, vale, entonces la parte de arriba No se me mejora, sino que se me mejora Solo la parte de abajo, amigo Amigo, voy a ponerme aquí otra manzana De estas, tengo enderpearl, tengo tnt Vale, lo único que me faltaría Ahora mismo, chicos, es un arco 24 de oro, 10 de oro Vale, voy a ponerme aquí esto Me ha asustado con el ruido, tíos A ver, vale, tengo ya un arco No me lo ha dado, ¿no? No, no me ha dado, y el arco, tío Yo me había pillado el arco, ¿no? 12 de aquí, vale, 12 Y estos son 2, vale, con esto ya tengo suficiente Por ahora, voy a irme al centro, el arco más que nada Lo quiero por si alguien viene aquí a reventarme el orto Voy a proteger esto Yo qué sé, con los bloques estos que acoso Aunque sea, ¿sabes? Para que no me lo rompan así de fácil Y si viene alguien a por mí, pues tener tiempo de sobra A pillar aquí más bloques Y os digo, me da igual cómo queda esta partida Es mi primera partida en Bedward, tío Ya ha matado uno, ¿sabes? Oye, ya con eso me doy con un canto En la cabeza A ver, vale, el que vino antes a por mí Fue el azul, ¿no? Que el azul encima le han roto la cama Entonces, si lo encuentro por aquí Le puedo reventar el culo Mira, oh, vale, perfecto Voy a ir pillando también las esmeraldas Que eso también es la chetada A ver, eso de ahí está Vale, sí, hay una esmeralda, creo Vale, vale, vale Vamos a ir pillando todas las cosas Oye, el que no mira al centro, tío Tiene que ser medio bobo Porque es que, no sé Aquí te chetas en un momento Mira, 7 esmeraldas ¿Qué más cosas puedo mejorarme? Sí, bueno, el arco Bueno, la espada ya la tengo de diamante O sea, en verdad Estoy todo pa'o Ahora mismo Pero claro, como la gente se ponga aquí Eh, yo qué sé Como la gente se ponga arcos y tal Vete tú a matarle, ¿sabes? Gigi Eh, oye ¿Y el azul no estará? ¿Está ahí en la isla, tío? ¿O dónde está? No, es que ahí no está Espérate, espérate A ver ¿Y la gente dónde está? Ahí no hay nadie Vale Aquí hay esmeraldas Pero, ¿y la gente? Si hay más Solo hay dos personas vivas O sea, yo y el azul clarito El azul clarito debería estar por ahí Espérate Que esto puede ser la partida más rápida De Bedward de la historia, ¿no? Es que realmente no sé Cuánto suelen durar Unas partidas de Bedward Pero vamos Que creo que llevo siete minutos así, ¿eh? Vale Ahí vamos Ahí estamos Ahí estamos Vamos, primo Vamos allá ¡Pam! ¡Pam! Adiós, primo ¡Pam! ¡Adiós! Vale, perfecto, perfecto Gigi Vale, vámonos, vámonos, niños Vámonos, niños Vale, vale Espero que desde aquí Eh, espérate Este es el color del Ah, no El aqua es aquel de allá Vale, 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 vale El aqua es aquel de allá Acompáñanos Esto está Medio hecho O sea Quiero yo, a ver Espérate Quiero aquí más flechas Ahí, ahí Dame flechas Dame flechas, papu Vale, perfecto, perfecto, perfecto Aquí viene el tío, ¿eh? Vamos a ver Vamos a ver ¡Pam! ¡Pam! Vamos a ver Aquel hombre Vamos allá Tengo que intentar matarle Vale, ahí está Uy Vale, vale, vale Puedo matarle Puedo matarle A ver No me la quiero jugar Tampoco demasiado, ¿vale? Vamos a ir aquí Un poco con cabeza A ver Cuidado porque este hombre Me la puede liar, ¿eh? Vamos a ver Ahí, con cuidado Vale Ahí está Vale, vale, vale Ya está Tengo bloques de sobra, compañero Compañero Tengo bloques de sobra, amigo Mira, mira, mira Jejeje ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Kruk? Mira, mira ¡Pam! ¡Hasta luego! Ta-ta-ta-ta-ta-ta Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta ¡Oh! ¡Victoria! Ahí está, Kirito ¿Qué pasa, Kirito? ¿Quién te ganó la partida, Kirito? ¡Eh! ¡GG! ¡Woohoo! Pues nada, chicos Primera partida de Bedwars en el canal Primera victoria Mira, no sé si este hombre sería platanito o algo Pero bueno Yo le mando un saludo al señor Kirito La verdad es que la partida, tío Ha sido demasiado rápida para mi gusto O sea No sé Que he matado a una persona No he roto huevos Digo, camas de estas ni nada O sea, no sé Pero bueno Lo que vale es que he ganado a la primera, chaval Así que bueno De verdad, platanitos Espero que tome muchísimo esta partida Espero que dejéis un super likecito Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡A salta, platanitos! ¡Adiós! ¡Uuuu! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!